Y mientras miles de indocumentados son liberados por inmigración, por falta de espacio en los centros de detención, se coordinan los últimos esfuerzos por la reforma migratoria. El día clave será el 28 de junio, la última oportunidad para que se considere y se incluya este año la reforma. Golpes y acoso sexual por parte de las pandillas llevó a Henry a huir del Salvador, pero la falta de una reforma migratoria que lo ampare, dice la deportación será regresar a una muerte segura. Pues recibí amenaza de parte de ellos porque querían que yo fuera miembro de una pandilla, entonces mi madre tomó la decisión de mandarme para acá. Henry tiene los días contados, porque el Congreso dominado por los republicanos se niega a aprobar la reforma. ¡No vamos, es lucha, estamos en la lucha! Pero a pesar del pesimismo, las organizaciones pro inmigrantes no bajan la guardia y se preparan para la última batalla en todo el país, porque el tiempo se agota. Si no lo hacen antes del verano, se van durante dos, tres meses, no hacen nada y después vienen las elecciones del final del año, entonces ese va a ser el enfoque. Por eso que necesitamos acción antes. El plan de acción de la comunidad pro inmigrante incluye marchas, visitas a los distritos de los congresistas y hasta desobediencia civil, para dejar en claro que los indocumentados no están de brazos cruzados y exigen una solución. Será el 28 de junio cuando en más de 30 estados se unirán decenas de miles de voces por una reforma migratoria y para que se detengan las deportaciones. En Los Ángeles, California, Dulce Castellanos, Noticiero Cierre de Edición.